El gobierno advirtió que hay un nuevo ambiente para retomar los diálogos con el ELN. El comisionado para la paz, Miguel Ceballos, valoró las cartas de cuatro obispos y de exnegociadores de esa guerrilla en las que piden gestos de paz, así como las gestiones que también adelanta el Vaticano para acercar a las partes. El balón está en la cancha del ELN. Ya son tres manifestaciones importantes solicitándole a ese grupo armado que entregue a los secuestrados y que cumpla las condiciones. El editorial del espectador, la carta de exnegociadores y personas muy importantes de la sociedad civil y la carta de cuatro obispos. Sin duda alguna hay señales positivas. La declaración del embajador de Estados Unidos, Philly Goldberg, de que ve con buenos ojos ese diálogo y la participación de la Santa Sede. ¿Pero usted ve un ambiente más positivo para que se llegue a una posibilidad real de reabrir esa puerta del diálogo? Pues sabe que sí, por una razón. Y es que ya son tres expresiones de la sociedad civil que he mencionado acá que son tan importantes y que no se habían presentado antes. Es un nuevo ambiente que, como yo lo he dicho públicamente y lo reitero acá, el gobierno nacional valora esas solicitudes que hace la sociedad civil al ELN y no solamente las varola sino que las respalda. En este momento ya hay un consenso mayor que no existía hace unos meses y ese consenso es solicitarle al ELN que cumpla con las condiciones. El tono de confrontación entre las partes ha bajado de intensidad. Hay instancias internacionales que tienen una gran influencia y que han jugado en muchos procesos de paz un papel destacado. Así que bienvenidos los buenos oficios tanto de la Iglesia Católica como de cualquier otra instancia, país, gobierno o personalidad que pueda jugar un papel decisivo. Pero lo fundamental es si el gobierno va a respetar esa mediación. Lo que hizo con Cuba y con Noruega, el desconocimiento a lo que ha pedido la ONU en términos de implementación con FARC, demuestra que es un gobierno que no quiere oír a la comunidad internacional con el respeto debido. Desde las calles y desde los territorios también se pide una pronta apertura de la mesa de diálogos a partir de la agenda ya negociada en La Habana.